qué tal por acá de nuevo sin mentiras se ha conocido que en esta segunda fase como saben todos ustedes y los objetivos de rusia son conquistar todo el donbass y luego crear un corredor terrestre que conecte con crimea para ello es clave primero despejar al 100% mariupol ahorita mismo mariupol está en un 95% libre falta ese remanente del 5% que como lo hemos venido explicando e informando están todavía allí atrincherados miembros combatientes de asof lo que quiere decir que eso aún está en proceso de ultimátum y de negociaciones y de evacuación se ha dicho que más de 1800 se han entregado pero faltan otros tantos ahora mariupol está pegado allí cerca de crimea y además cerca de el donbass con las repúblicas independientes de donex y lujans lo que quiere decir que esta segunda fase esta segunda ofensiva es el planteamiento que les acabamos de informar para crear ese corredor ese gran corredor terrestre que le dé acceso al mar negro que le dé acceso a acá a sacar los productos agrícolas y metalúrgicos y otros a través de ese puerto tan importante que conecta con el mar negro y esta información se obtiene porque un comandante del ejército ruso del distrito militar central rustán mincaeva dijo claramente cuáles son los objetivos y en eso han venido avanzando de hecho antes de comenzar la guerra lujans tenía más o menos el 50 por ciento de pros rusos o de separatistas estaban controlando el 40 al 50 por ciento del territorio hoy ya controlan más del 90 por ciento luján prácticamente ya es ya es conquistada por rusia y por otro lado en el caso de donex se ha conquistado más del 60 por ciento es cuestión de que en las próximas semanas veamos esta ofensiva más calada con mucha más fuerza para tratar de conquistar despejar ese gran territorio que termine uniendo crimea maripol con el donbass y de allí tener todas las conexiones estratégicas para esa gran base militar que tienen los rusos en crimea eso es lo que están ahorita mismo y también quieren ir hacia el sur donde allí se ubicaría en transmitir a muy cerca de la frontera con moldavia que moldavia ha estado echando candela en los últimos tiempos ha usado por supuesto por la unión europea estamos hablando del este y del sur que son una de las claves en todo esto ahora celeste y habló hasta hace poco hace poco habló celeste y dijo que metió miedo volvió a meter miedo dijo yo se los dije a todos ustedes que rusia quería conquistar toda europa eso dijo celeste y que al conquistar el donbass va a ir por moldavia y va a ir por otros países de europa para meterle miedo metiendo miedo metiendo candela muy el estilo del guión gringo con el que todos ustedes ya conocen pero celeste cada día pierde más facultades cada día el hombre dice más incoherencias y los europeos lo están sabiendo y lo saben el mismo labros lo dijo el hombre está fumando y está bebiendo cosas raras lo dijo recientemente y el hombre aparece diciendo cosas verdaderamente bueno no voy a detener allí entonces quiero que se queden con esa información de la de lo último que ha dicho rusia respecto a los objetivos para esta segunda fase vamos a ver cuánto tiempo se lleva en lograrlo y después que va cómo va a seguir evolucionando el conflicto voy a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus conexiones al respecto muchas gracias será hasta la